Porque te comen la llave pinche puerca Tiene vitaminas Luego le venden la receta a la bárbara de rejil Y nos quedamos sin receta ¿Qué está cocinando jefa? ¿Qué estás cocinando jefa? Estoy cocinando caca ¿Y eso también tiene vitaminas? ¿O por qué está tan flaca? Uso fajas o león Pero estas madres ni sirven Ya hasta la afunaron ¿No viste en tiktok o qué? ¿Y quién dijo que no? ¿La muñeca de diamante o qué? Pues sí Yo le creo todo a ella Pues por eso te cuernean pendeja No seas tan culera Yo no me estoy llevando tan feo contigo pendeja Por eso has de tener como 50 años Y nadie te quiere Ajá Mira niña Te voy a decir algo que me decía mi papá ¿Y qué verga te decía a ti o qué? Déjame acuerdo Ah ya Él me decía Ojos que no ven Corazón que no siente Pinche refrán todo culero No te piques el ojo Te vas a quedar ciega ¿Dónde se fue? Ya se fue por cigarro como mi papá No te piques el ojo